¿Cuáles son tus pecados, hijo mío? Me tardaría toda la noche, y usted sabe que no tengo tiempo. Mis manos han derramado mucha sangre. Asesinaste a tres hombres hoy, los torturé antes. Los dos primeros solo eran mensajeros, pero el tercero fue quien lo mencionó, Padre. Solo deme un nombre, Padre. Dieron. Et nomine Patri, et Fini, et Espiritu Sancti. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo más probable es que después venga Ripamonte, así que hay que estar preparado. Regístralo. Asiento. ¿Es necesario que me presente? No, no es necesario Ripamonte. Me importa más el dinero de la deuda. Oye perra, si viniste a darme la suerte, llegas tarde. ¿Qué? Y no te hagas el inocente, que eso es un insulto a mi inteligencia y eso no me divierte. ¿Qué es lo que he hecho yo Ripamonte para que me trates con tan poco respeto? El cadáver de tu padre tiene que estar en algún vertedero de esta putria ciudad y las ratas se lo deben estar devorando. Eso es lo que le hacemos en esta familia a los traidores. Y tú lo sabes. No estoy jugando. Dime a dónde está el cadáver. No insista Ripamonte. Y no intentes hacer lo que tienes planeado porque no vas a salir vivo de aquí. Sírveme un trago. Y dame luego una respuesta. Que quiero enterrar a mi padre y darle una digna sepultura cristiana. Así que ahora eres cristiano. Tú de verdad crees en esa sombra de tu padre condenada a andar siempre errante si es que no se le echa un poquito de tierra al cadáver con la bendición de los sacerdotes. De esos sacerdotes que terminan apresuradamente con un cadáver para pasar al otro antes del almuerzo. No estoy jugando. Solo quiero una respuesta. Escúchame bien Ripamonte. Me tocó el papel del malo y a ti el del buen y lo sabes. Pero no te aproveches. Si yo fuera un bruto. Un jetón. Un tirano común. Hace rato ya te hubiese arrancado la lengua. Te hubiese desgarrado los miembros con tenazas o te hubiera tirado un pozo. Pero tú ves en mis ojos algo que vacila, ¿no es cierto? Ves que te dejo hablar. Dios sabe, sin embargo, que hoy día tenía otras cosas más importantes que hacer. Pero aquí estoy, tomándome todo el tiempo necesario tratando de ganarle a este par de imbéciles. Me tienes miedo, Verona. Por eso tratas de salvarme. Aunque sería muy prudente de que me mantuvieses vivo y callado dentro de la familia, ¿no? Eres muy sensible para ser un tirano. Sin embargo, cuando salga por esa puerta, tú me matarás. Eso demuestra temor. Qué feo, Verona. Un hombre con miedo. Me da lástima. Entonces ten lástima de mí, Ripamonti, vive. El cuerpo de tu padre que se está pudriendo debajo de mis ventanas es precio suficiente para que el orden reine en esta familia. No me hagas pagar contigo también. Y has pagado suficiente. ¿Lo comprendes? No estoy aquí para comprender. Eso está bien para usted. Yo estoy aquí para algo mucho más importante que eso. Yo estoy aquí para enterrar a mi padre. Amigo mío. Márchate e inicia una nueva vida. Déjalo así. Nadie quiere tu sangre para seguir escribiendo esta historia. Márchale. Ripamonti. Tu padre decidió pudrirse entre las ratas y ser una carga para esta familia. Mira. Mi hermano siempre fue un pobre juerguista imbécil. Un carnicero duro y sin alma. Un brutito que solo servía para andar a más velocidad que los otros en sus autos y para gastar más plata en los bares y en las putas. Vale la pena morir por un viejo miserable que se estaba cagando y se estaba meando encima. Hazlo, Verona. Hazlo y termina de escribir la historia de la familia. Valió la pena sacrificar la vida de mi padre para conservar tu puesto, ¿no? Matarte es un placer y vivir es mi opción. Et nomine padre, et fili, et espíritu santi. called? La tierra es un placer y campaignista. Valió la pena utilizar la historia de la familia. ¿Valeis? ¿Valeis? ¡Inse Nuevo! Comer de la familia ¿Valeis? Bien. ¿Valeis? Oh, sí. ¡Eres! ¡Gracias! ¡Gracias!